de la campaña Reeduca Aire dos mil dieciséis, remedio contra el estrés, una iniciativa promovida por el Ministerio del Ambiente a nivel nacional que da una invitación a cada una de las municipalidades del país a participar. Trujillo es una de las ciudades que va a organizar también esta campaña de manera local, es por ello que vamos a conversar con Rosa Santa Cruz Brenes, ella es subgerente de calidad ambiental del SEGAT. Buenas noches, bienvenido a Paz Noticias. Buenas noches Melisa. Coméntenos, ¿cuáles son las actividades que se tienen previstas para esta fecha? Bueno, las actividades que tenemos en el marco de la campaña Reeduca Aire dos mil dieciséis, remedio contra el estrés, organizado por el Ministerio del Ambiente. Bueno, hemos tenido una serie de actividades anteriormente como son reuniones con aliados de la campaña, ¿no? Como voluntarios, organizaciones implicadas en el tema a partir del día quince de junio. Hemos estado ya coordinando con diferentes instituciones, ¿no? El día de hoy, jueves treinta, a las once de la mañana hemos tenido una conferencia de prensa donde hemos hecho el lanzamiento de la campaña, ¿no? La activación de la campaña. Bueno, hemos difundido a los medios de prensa todo lo que vamos a hacer en conjunto con el Ministerio del Ambiente y otras instituciones aliadas que también nos están apoyando, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que ustedes están persiguiendo? ¿Es una manera de concientizar a la población? Claro que sí. Este, el tema de la, la problemática del ruido, este, se está agudizando cada día más, ¿no? Hay, digamos, este, el parque automotor ha crecido y por lo mismo también, este, los ruidos se generan indiscriminadamente, ¿no? Los choferes tocan el claxon para captar clientes, los taxistas, los señores, los conductores de micros también. Es, este, terrible el ruido del radio, los chancan las, las latas de los micros, ¿no? Entonces ha aumentado mucho la problemática del ruido, bueno, también en los establecimientos comerciales, ¿no? O vendedores informales que también paran haciendo ruido. Ante esta problemática que se está generando en el Perú y, bueno, a nivel mundial, en este caso el Ministerio del Ambiente está tomando medidas de organizar esta campaña para poder minimizar este, este impacto que está, ¿no? Este, se está realizando a, más que nada, a la salud de las personas, ¿no? Se supo hace un tiempo de que Lima era una de las ciudades más contaminadas en Sudamérica en cuanto al nivel de aire, se especificaba, ¿no? Trujillo, ¿en qué ámbito se encuentra en cuanto a la contaminación del ruido? ¿Cuál es el nivel de contaminación del aire, perdón? ¿Cuál es el nivel que se tiene aquí en la ciudad? Bueno, el nivel de contaminación del ruido, digamos, puede ser la segunda o tercera posición en el Perú, ¿no? Está, Lima está en primer puesto debido a que el parque automotor es mucho más grande, la cantidad de comercios es mayor, ¿no? Pues, después yo, bueno, en ciertos estudios que hemos hecho, como que Trujillo está en el segundo puesto debido a que ha aumentado la cantidad de comercios, ¿no? Trujillo está con ya demasiados comercios y eso, y la cantidad de autos que han aumentado, pues, ¿no? En el parque automotor. Y la población que quizá nos está viendo y pertenece a alguno de estos sectores del comercio, transporte, ¿cómo es que puede hacer el control de estos ruidos y de esta contaminación para disminuir estos niveles? Bueno, las municipalidades locales, ¿no? Provinciales, distritales, se encargan de lo que es la fiscalización, ¿no? Y este... colocar multas, digamos, a los establecimientos comerciales, ¿no? Comercio informal, se les pone multas cuando hay este excesivo ruido, ¿no? Cuando sobrepasan los límites permisibles máximos de ruido. En el caso de los autos, es la policía de tránsito la que infracciona. El OEFA, bueno, que es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, se encarga de hacer los monitoreos, ¿no? Y estar, este... controlando los estándares de calidad ambiental ruido, ¿no? Que no deben de sobrepasar los límites. Pero, ¿qué recomendaciones podría darle quizá a los ciudadanos para que puedan contribuir a que se mantenga un nivel adecuado de la calidad del aire, por ejemplo, ¿no? ¿Qué acciones podemos realizar nosotros desde nuestra posición, como en diferentes profesiones, como un ciudadano en común, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar para reducir esta problemática? Por ejemplo, digamos, en el centro de Trujillo, en los diferentes territorios vecinales, en los negocios, ¿no? Las personas o instituciones ponen algún tipo de negocio, tratar de, digamos, no sobrepasar los límites de ruido, por ejemplo, en el caso de una discoteca, acondicionar bien, ¿no? Hay medidas de acondicionamiento para que el ruido sea mínimo. Si hay establecimientos o negocios en el centro, tratar de no poner esos parlantes en la calle para no ocasionar ruido, ¿no? Respetar la tranquilidad de la población. En el caso de los autos, bueno, no usar indiscriminadamente la bocina, ¿no? O sea, tratar de manejar prudentemente sin estar usando mucho la bocina del carro. ¿Qué consecuencias puede traer a la salud que se maneje en niveles altos de contaminación de aire, de ruido? Porque quizá uno le ve como que algo sencillo que quizá no afecte, pero a la larga sabemos que eso tiene consecuencias muy perjudiciales para la salud de las personas. Claro que sí. Básicamente la contaminación acústica o sonora ocasiona daño a la salud de las personas. Más que nada eso, ¿no? Vienen, bueno, trastornos auditivos, viene la hipoacusia, disminución de la audición. También hay irritabilidad, dolores de cabeza, ocasiona también problemas cardíacos, desnivel hormonal. Hay bastantes problemáticas de salud en las personas. Eso es lo que debemos evitar, ¿no? O sea, el estrés que se ocasiona últimamente es debido a eso, porque uno sale al centro a hacer una compra, a hacer cualquier tipo de trámite y uno regresa enfermo. Entre los carros, el claxon, los vendedores, la gente que grita, realmente uno regresa enfermo, irritable, fastidiado. Entonces la calidad de vida de las personas pues está disminuyendo tremendamente, ¿no? Esa problemática la podemos disminuir tratando de toda la población trujillana de tomar conciencia y tratar de hacer menos ruidos en los diferentes ámbitos donde le corresponde a cada uno, ¿no? Nosotros como ciudadanos de a pie, bueno, tratar de lo mínimo posible, si tenemos una reunión en casa, por ejemplo, ¿no? No poner la, ¿cómo se llaman? Los parlantes muy altos, respetar la tranquilidad de los, ¿cómo se llama? Vecinos. Se van a replicar actividades en diferentes puntos importantes, ¿no? Pero también quisiera quizá la población conocer cuáles son los puntos más álgidos donde se ha identificado en niveles altos de contaminación sonora. Claro, este, como parte de las actividades, aparte de un conversatorio que vamos a tener con representantes de diferentes instituciones el día martes 5 a las 9 de la mañana en el Jardín Botánico de Trujillo, tenemos también réplicas de activación. O sea, el día de hoy hemos tenido la activación con un, digamos, una campaña de ruido en la esquina de Diego de Almagro con Pizarro, ¿no? Las cuatro esquinas de la Plaza de Armas hemos hecho difusión mediante paneles, este, banners cortatráfico, ¿no? Para poder concientizar a la población. Aparte del día de hoy tenemos tres réplicas en tres puntos críticos de ruido que vienen a ser el día viernes 8 al mediodía frente a la puerta principal de la UPAO, ¿no? Es la primera réplica. El martes 12 tenemos frente a la puerta principal de la Universidad Nacional de Trujillo y el viernes 15 en el cruce de la Avenida España con Amazonas, Avenida Perú y Bolívar. Es la tercera réplica. Estos cuatro lugares que he mencionado son puntos críticos de ruido, ¿no? Que son los primeros que hemos escogido para poder, este, concientizar a la población. Hay más puntos críticos que luego de estas réplicas vamos a seguir trabajando. O sea, esto, esta campaña no queda ahí. O sea, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir concientizando a la población acerca de esta problemática. Tiene que ser un trabajo sostenido para que pueda dar resultado. Y a la par de la concientización también se va a dar la fiscalización, es decir, imponer multas a las personas que inflinjan las normas y tienen, bueno, todos los montos establecidos aquí, ¿no? Por ejemplo, la más cara me parece que es 3.160, 7.900. En la parte de contaminación sonora tenemos, claro, tenemos 6.320, ¿no? En la parte de la contaminación. O sea, según esta ordenanza municipal 003-2008 de la Municipalidad Provincial de Trujillo, tenemos diferentes infracciones, ¿no? Siendo la más cara la de 6.320 en lo que respecta a contaminación sonora. Listo. Se nos agotó el tiempo, lamentablemente, muchas gracias por haber estado con nosotros. Una invitación para que nuestros televidentes puedan tomar conciencia sobre la importancia de evitar y reducir la contaminación sonora y demás también que se produce en el mundo. Bueno, invitamos a la población en general, ¿no? A todos los trujillanos que tomen conciencia acerca de esta problemática que cada día se está agudizando, ¿no? Y está, digamos, estamos disminuyendo la calidad ambiental de los pobladores de Trujillo. Tomemos conciencia desde todos los lugares donde estemos, sean establecimientos comerciales, instituciones, en las mismas viviendas, de minimizar el ruido para poder disminuir este impacto negativo de contaminación acústica. ¿Y a participar de la campaña también activamente? También los invitamos a participar el día de mañana. Tenemos, bueno, otra... Bueno, a participar de la campaña que le hemos lanzado el día de hoy, pero aparte también invitarles, ¿no?, la activación de otra campaña de recojo de residuos de aparatos eléctricos electrónicos, ¿no?, que también la vamos a iniciar mañana. Pero básicamente es sobre esta campaña, bueno, que todo el mundo participe, ¿no? Listo. Gracias. Vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos.